Durante miles de años, los humanos habían observado los excéntricos bailes de las abejas, pero nadie las había mirado con el respeto del que supone que hay una razón para su movimiento. Antes de Carl von Frisch, nadie se había preguntado por qué se movían así en esa sucesión de elaborados ochos. Von Frisch estudió todos los pequeños gestos de las abejas y se quedó fascinado por un misterio que no podía explicar. Colocó un plato de agua con azúcar para una de las abejas de su colmena experimental. La abeja bebió de ahí antes de volver a su hogar. La abeja marcada volvió después a alimentarse de la deliciosa agua con azúcar. Von Frisch notó que en pocas horas una multitud de otras abejas se unía a la primera. Eran siempre sus compañeras de colmena. Pero había una realidad increíble. Von Frisch sabía que las otras abejas no habían seguido a la abeja marcada hacia el plato. ¿Cómo? Porque había observado la colmena atentamente en todo momento. Había tenido cuidado de usar agua con azúcar y no miel para que el olfato de las abejas no les guiara hacia su recompensa. Alejó el plato con agua y azúcar cada vez más hasta que lo colocó a varios kilómetros de la colmena. Aún así, sus compañeras lograban encontrarlo. ¿Cómo podía la abeja marcada revelar la localización exacta del agua con azúcar con tanta precisión a sus compañeras de colmena? Había un mensaje secreto en su coreografía. Lo que a incontables generaciones de observadores les habían parecido nada más que movimientos espasmódicos e insignificantes de animales estúpidos era en realidad un mensaje complejo. Una ecuación sustentada por las matemáticas, la astronomía y un agudo conocimiento del tiempo. Todo sintetizado para transmitir la localización de los tesoros que esperaba compartir con sus hermanas. La bailarina usaba el ángulo de nuestra estrella, el sol, para indicar la dirección general de la localización de la comida. Von Fris notó que cuando una abeja se movía directamente hacia arriba, eso significaba volar hacia el sol, y cuando se movía hacia abajo quería decir, alejaos de él. Sus giros a izquierda y derecha mostraban las coordenadas exactas de la comida en el espacio, aunque estuviera a kilómetros de distancia. La duración de su danza, reducida a una fracción de segundo, indica la cantidad de tiempo que les llevará a sus compañeras llegar hasta allí. Hasta aprovecha la velocidad del aire para calibrar más el mensaje que envía. Y eso se repetía en cualquier época del año, de colmena a colmena, de continente a continente. Las abejas pueden hacer cálculos matemáticos.